¡Ahí la mujer me temo, se pone de los en guapa! ¡Porque yo compongo pasiones para muchachas! ¡Ahí la mujer me temo, se pone de los en guapa! ¡Porque yo compongo pasiones para muchachas! ¡Por ejemplo, ahora conmigo se ha puesto bravo! ¡Porque yo compuse un bateo para Liliana! ¡Besame! ¡Ey, cómo estaba! ¡Ahí dejaste de cosas, quedaste tranquila! ¡Que yo no te cambio, por nada en la vida! ¡Dejaste de cosas, quedaste tranquila! ¡Que yo no te cambio, por nada en la vida! ¡No me lo dejas, dejálo quieto como estaba! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos, suave, suave! ¡Vamos, suave, suave, suave! ¡Vamos, suave, suave, suave! ¡Ay, no creo que sea malo! ¡Mira los dos lindos ojos! ¡Tampoco es pecado! ¡Besaron los labios rojos! ¡Y a ti no te canto! ¡Bueno, no te disto de eso! ¡Me quieres, te quiero! ¡Yo para ti, mi gesto! ¡Ay, no más! ¡Ay, déjate de cosa! ¡Quédate tranquila! ¡Que yo no te cambio! ¡Por más de la vida! ¡Dejate de cosa! ¡Quédate tranquila! ¡Que yo no te cambio! ¡Por más de la vida! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho de mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Girito! 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 ¡Vamos al pase de la maicena! ¡Todo el mundo arriba! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡¿Dónde está mi gente?! ¡Levantado las palmas! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Claro! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Hey! ¡Yuna bulla! ¡Hey, alo! ¡Hey, alo, alo, alo! ¡Y me he jalado! ¡Vale, ventura! ¡Quiero oír una bulla! Bueno, bueno, la gente...